Bienvenidos una vez más al cornetín de Gondor, y hoy tengo el inmenso placer de hablar con tres actrices de doblaje que más feliz me han hecho en los últimos años. Ellas no son conscientes de eso, y espero que a lo largo de este podcast sientan toda la admiración que mucha gente las profesa. Ellas son Paula Carro, Sara Couce y Natalia García. Posiblemente, y no debería ser así, estos nombres no os digan nada, pero si os digo que son Anne, Sasa y Marcy de Afibilandia, estamos un poquito más ubicados. Buenas días, buenas tardes, y muchas gracias por venir. Hola, Carlos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Carlos. Bueno, antes, un poquito fuera de micro, las comentaba un poco cómo conocí yo esta serie, y esta serie un poco la conocí de casualidad. Es decir, tengo una niña pequeña, y en mi casa se pone en 24 horas Disney Channel, y de pronto apareció una serie que trataba de una chica que se lleva a un mundo de fantasía, que se llamaba Afibilandia, y tenía aventuras. Y me enganchó mucho, me enganchó tanto que me la vi en Disney Plus, y bueno, pues actualmente se está emitiendo, y es posiblemente una de las series que tenga una comunidad fan más importante del momento. ¿Sois conscientes de ello? Bueno, poco a poco. No éramos muy conscientes hasta que de repente te vas diciendo cosas, ¿verdad? Te vas diciendo cosas. Carlos nos invita a un podcast. Sí, yo fue más a raíz de eso, a raíz de que tú nos invitaras a este podcast, empecé a mirar y dije, ostras, pero realmente Afibilandia tiene esta repercusión. Y sí que es verdad que busqué ahí cosas, y hay cosas en YouTube realmente fascinantes, de análisis, incluso de los doblajes, de las canciones, que aluciné. Yo es que soy un pequeño octogenario y nunca miro nada de estas cosas, y de repente me apareció y dije, Dios mío. Yo diría la ignorancia absoluta. Es decir, es una pequeña sorpresa que os hemos dado. Me alegro, me alegro. Pues quiero que sepáis que habéis hecho felicitan muchas personas. Es decir, incluso... Y personas de todas las edades, desde niñas de tres años a viejales de cuarenta y tantos. Un momento. Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo. Tengo dos amigos que tienen hijos de nueve, diez años y están enganchadísimos a Afibilandia y en plan, por favor, mándanos un mensaje de felicitación como a... Venga, venga. Y algo más, lo más que había hecho por Afibilandia. Bueno, vamos a dividir un poco el podcast en dos partes, ¿vale? Es decir, vamos a hablar un poco del mundo de doblaje en España, que tenemos esta guerra eterna doblaje sí, doblaje no. Me parece un poco absurda, personalmente. Y vamos a hablar luego un poquito de Afibilandia, que ya decimos desde el principio que no vamos a hacer ningún tipo de locuraciones. Eso lo dejamos a los youtubers, ¿vale? Que analicen, reanalicen y vuelvan a analizar y se vuelvan locos, sino vamos a hablar un poco de lo que ha sido el doblaje, un poco las anécdotas o lo que ha pasado. Es decir, ¿cómo lo habéis vivido? Vamos a empezar un poco por vosotras. ¿Cómo se empieza en el mundo del doblaje? ¿Un día te levantas y dices quiero ser actriz de doblaje? ¿Te lo encuentras? ¿O es algo que dicen tienes buena voz, ¿por qué no haces una prueba? ¿Quién empieza? A ver. ¿Tienes la ansiedad? Estás callada. Vale, pues yo no quería, nunca me vi como actriz de doblaje ni como actriz, nada relacionado con la voz. A mí me gustó siempre cantar, pero no tenía ningún plan de acabar haciendo esto. Y lo mío empezó porque mi cuñada que es americana, es locutora, graba muchos mensajes de contestador y muchas historias y grababa el mensaje de contestador de mi hermano. Y cada vez que yo lo llamaba salía ella diciendo You've reached David Garcia Dance y decía esas cosas maravillosas y decía yo a mi hermano yo creo que puedo hacer ese trabajo también. Y una vez me metieron en un casting que necesitaban cinco voces por idioma me dijeron bueno, pues manda la voz a ver. y fue mi primer trabajo como voz de un GPS. Eso, que estás todo grande. Sí, de carambola total. Y luego, nada, por un conocido de un conocido me dijeron ya que has hecho el GPS ¿por qué no te metes en el doblaje y tal? Y yo decía es que no es lo mío, es que qué difícil yo hacer locución plana, sí, pero doblaje, para eso hay que actuar, yo no sé actuar, no sé. y bueno, me fui metiendo, me fui metiendo y al final no es lo que me encanta. Claro, trabajo que disfruta mucho. Yo, por ejemplo, desde pequeña sabía que algo de esto quería hacer. Yo de pequeña veía los dibujos y quitaba la voz, con el mando, plas. Bueno, cuando no tenía mando pues le bajaba el volumen, plas. y me ponía me ponía a hacer voces yo, o sea, venga, esto me gusta y una cosa llegó a otra y la abuela se hizo muy grande y cursos y acabas acabas llegando, claro, si tienes constancia, o sea, lo mío era, venga, yo quiero llegar a hacer esto, hice muchas otras cosas antes, por supuesto, pero oficialmente el plan de doblaje pues por 29 años, o sea, todo lo anterior fue prueba, error, prueba, error. Y yo, yo personalmente empecé, realmente tampoco, o sea, había hecho en la carrera, habíamos hecho, porque hice comunicación audiovisual y ahí había una pequeña asignatura que tocaba el doblaje y me había gustado, pero bueno, claro, imagínate, era un cuatrimestre, éramos 45 en clase, por lo tanto, hice un take, más o menos, y dije, ah, pues qué guay, pero no sabía, siempre iba, vamos, y al acabar la carrera me metí en una escuela de teatro y uno de mis compañeros justo, pues me dijo que había un estudio de doblaje cerca de donde yo vivía y yo no sabía de su existencia, entonces le dije si podía acompañarlo y fui, lo vi y dije, ostras, esto mola muchísimo y entonces le pregunté al chico a ver si hacían algún curso y así fue, o sea, hice primero el curso, empecé a trabajar allí y luego, pues lo que dice Paula, primero empiezas con cosas muy pequeñitas y vas formándote. Claro, la importancia de formarse, sí, porque no sé la gente desde fuera cómo ve lo que es el doblaje, pero es muy importante la formación, es decir, no es llegar a poner vocecitas así a lo loco, ni mucho menos, cuando estás doblando tienes un método, es un oficio como cualquiera que hay que aprender y además es que ya, bueno, a mí nunca me ha pasado de doblar desde cero como pasa en América, pero aquí siempre tienes que imitar a alguien que lo ha hecho en un idioma distinto al tuyo, no tienes que pasarlo al castellano, al galego, en nuestro caso, también lo damos a galego, pues eso, ¿no? y con la mayor verosimilitud hacer, no sé, que el cambio de lengua sea pues lo más parecido posible, la traducción audiovisual sea lo más parecida posible para que no pierda el trabajo original y luego pues que tu voz quede bien en esa cara que estás doblando, vamos. Cuando decís imitar una voz, es decir, que tenemos una voz en inglés, en francés y tenéis que imitarla, entre comillas, al castellano o al galego, ¿a qué os referís exactamente? ¿Mismo timbre, tonalidad, cadencia o algo de eso? En fin, explícadmelo. Sí, y es todo eso que dices porque tú ya tienes un trabajo hecho previo, es decir, el actor o actriz o el dibujo animado ya está hecho, entonces tú te tienes que fijar exactamente pues cuáles son sus tonos, más o menos el timbre de voz, lo imitas todo lo que puedas, nunca va a ser perfecto al 100%, pero te acercas bastante, yo por ejemplo con Anne, la chica original que cuyo nombre no recuerdo, lo siento mucho, seguro que tú lo sabes, Carlos. No, pero vamos a hacer una cosa que nos gusta mucho en este podcast y que es invocar al ángel de luz que es Google. entonces, yo lo voy a buscar y tú me lo puedes seguir contando. Pues nada, en el caso de Anne sí que es una chica que se nota que tiene la voz bastante parecida a la mía, es decir, de cuerda grave y una voz más madura incluso de lo que realmente aparenta su cara, ¿no? De hecho, Anne es una adolescente, tiene una voz como muy madura para un adolescente, pero claro, es que le va muy bien al personaje. El ángel de luz nos ilumina con su sabiduría y es Brenda Song. Brenda Song, ¿eh? Ahí está. Con lo cual, gracias. Gracias, ángel de luz. Entonces, es decir, como dices tú, como dices, no es solamente poner voz sino también adecuarla. Cuando estamos escuchando, sobre todo, un poco para enterrar mitos, ¿no? Cuando estamos diciendo que es que se pierde, cuando un doblaje se pierde en parte de lo que se quiere decir o parte de la actuación, es, por decirlo y por ser condescendiente con todos, sería mini, minimísimo. Es una actriz de doblaje, es decir, diría, a ver, mi voz no es la de Brenda Song, pero, pero se acerca mucho a lo que quiere representar, ¿no? Claro, yo creo que nosotros al final siempre partimos de la premisa de que vamos a intentar pegarnos al original, ¿no? Es lo que siempre decimos, pégate al muñeco e intenta hacer lo que él hace. Entonces, obviamente, siempre va a ser una interpretación de lo que tanto nosotros como el director de doblaje entiende de esa interpretación que está haciendo el original, sea un dibujo que está doblado o sea el original. Entonces, claro que no va a ser el original, pero desde luego hay un trabajo grande por nuestra parte y por parte del director de doblaje para entender qué es lo que nos intenta transmitir el original e intentar pegarnos al máximo a ello independientemente de que pues eso, efectivamente, hay veces que tu timbre puede parecerse más o menos o que hay cosas a las que a lo mejor no puedes llegar porque tu timbre es distinto o porque tu idioma tiene un tono distinto para transmitir eso, pero siempre vas a intentar pegarte al máximo, ¿no? Sí, bueno, quería añadir porque estoy de acuerdo con lo que vais diciendo y quería añadir ahora que dijiste tú, Sara, lo del director de doblaje que de verdad no os hacéis una idea la importancia que tiene un director de doblaje en el resultado para que todo vaya lo más pegado al original posible, que no se pierda ningún matiz, que todo esté, eso es trabajo básicamente del director, tú puedes poner de tu parte pero el director que tiene la visión global es el que te ayuda y dice no, está bien pero no es el matiz, no está exactamente en su cara o está menos proyectado que lo que acabas de hacer o bueno, es el que te da todas las pistas y en el caso de Anfibilandia y de otras series de Disney que es Ruth Pazo que es una pedazo de directora que nos ayuda un montón a conseguir pegarnos bien al original, la verdad, es un gusto. Ella es un placer, desde luego. Para pegaros a estos originales ¿os tenéis que ver en el idioma original el capítulo que vais a doblar varias veces o vais a tumba abierta? Me ha gustado mucho esa expresión. Sí, no, la ha buscado. Vamos a tumba abierta. Por eso, por eso, de ahí la importancia esa del director porque al final es la persona que ha visto ese capítulo entero incluso los siguientes porque a lo mejor ya los ha ido ajustando. Nosotros llegamos al estudio, a veces no sabemos exactamente ni qué serie vamos a doblar porque podemos ser personas despistadas como yo y no lo hemos apuntado, ¿verdad? Pero bueno, tú sabes a qué producto vas pero no sabes qué es lo que va a pasar en él. Entonces, es la figura del director quien sí lo sabe y quien te va a ir indicando y te va a ir dando pistas sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere decir a veces tu personaje porque tiene ya solo con el hecho de que pueda pasar que haya alguna secuencia en la que tu personaje no hable y entonces, por lo tanto, tú ya no la ves pero el director sí la ha visto y tú ya ahí te has perdido un montón de información pues por eso es vital esa figura. Sí, sí. Ruth le encanta la serie, es súper fan de Anfibilantia, lo vive muchísimo y nos imprime su entusiasmo siempre. Llegamos a sala y siempre nos dice no sabéis lo que ha pasado. Es que no te lo puedes imaginar. Entonces, te cuenta todo el capítulo que vas a grabar y dices yo es que lloré, yo es que lloré. Siempre, yo lloré, tengo emoción y es que es muy buena Anfibilantia, tiene unas tramas que alucinamos siempre. Y vosotros con la reacción de la directora de doblaje no suponíais oye, ¿qué estará pasando con esta serie? Que hasta nuestra directora le está como emocionada como... No, bueno, pues una serie. Estoy divagando. Vale, entonces, el director de doblaje más o menos es el que imprime. No tenéis por qué haber visto vosotros el capítulo originalmente y esto es como en las películas o en las series que vemos que hay una pantalla en la que está pasando el capítulo y pues estáis en un atril y es decir, es así, ¿no? Para ponernos a los legos, a los incultos del doblaje, ¿os acordáis en el momento en el que dijisteis, yo creo que, supongo que Paula por lo que dice sí, porque eso nos lo ha contado un poco, ¿no? En el momento en el que bajaba a la televisión y decía, yo quiero hacer esto. ¿Os acordáis en el momento en el que dijisteis quiero ser actriz de doblaje o voy a ser actriz de doblaje? ¿Cuando fuisteis conscientes de vuestra profesión? Dale, dale. ¿Yo? Es que yo no fui consciente hasta hace muy poco de que era actriz de doblaje. Quiero decir, yo me fui tropezando con los doblajes que iba haciendo y iba diciendo, bueno, pues me han vuelto a llamar y yo encantada, me divertía muchísimo, pero nunca sentí que fuera, que fuera, no sé, nunca tuve esa llamada ni esa pasión por el doblaje hasta que ya estaba dentro. No, no, vamos, cuando dije, anda, pues voy a ser actriz de doblaje de verdad, ya estaba dentro. Entonces, para mí fue un poco a la inversa todo. Pues, ¿y Paula y Sara? Pues yo, por ejemplo, como lo tenía bastante claro, bueno, yo empecé trabajando en la radio, compaginaba la carrera con la radio, entonces ahí iba haciendo cosillas y tal, pero nunca de prácticamente, no, sketches, cosas así, radiofórmula, pero llega un día en que ves que hacen un curso, te inscriben, o sea, hacen un casting, te inscribes al casting, te cogen, te dan la oportunidad de estar, pues, un mes ahí a diario dándole caña poniendo el oficio, luego tienes la suerte de que te van llamando, aunque sea para hacer dos takes a la semana, pero por lo menos te van llamando para seguir conociendo este mundillo y al final, pues eso, te has metido la patita y has ido en la corriente, ¿no? Y bueno, claro, encantada porque es un trabajo que es una pasión, en realidad, para mí, aunque acabes agotada porque sí que es verdad que es un trabajo muy físico, no es, no es, no es cómodo en el sentido, ah, yo aquí, venga, me pongo a doblar, me pongo a hablar y tal, se vive y es muy físico entonces acabas agotado pero para mí es una pasión total y absoluta. Y yo, la verdad, o sea, no sabría, o sea, es verdad que siempre había hecho cosas de teatro y siempre me había enfocado más hacia la voz porque, pues bueno, también canto y entonces al final era como la parte que más me gustaba y en la carrera también, pues eso, todo lo que tenía que ver con radio y con hacer historias e inventar cosas así, me gustaba mucho y, pero es verdad que me pasó un poco lo de Natalia de nunca me sentía actriz de doblaje porque me parecía una palabra muy grande y decía, no, es que todavía no, o sea, yo todavía no soy, no soy nada y me gustó también mucho verme porque me daba la sensación de que no era, de que mi voz no era el perfil de voz a lo mejor que solía escuchar pues en las series o tal y hasta que tuve una conversación con él, con mi primer profesor, con José Polo y le dije, joder, mira, yo creo que para esto no valgo la verdad porque, mira, no sé, sabes, veo otras personas que tienen otras voces más bonitas y yo, pues no sé, creo que igual no es lo mío y tal y como decía Paula que al final es un proceso lento de ir asomando la patita y tal durante ese proceso tuve muchas dudas de decir, no, venga, me busco otra cosa y tal y él fue el que me dijo tienes que tener paciencia es un mundo en el que vas entrando muy poquito a poco y aunque para ti consideres que no puede ser la voz de una protagonista pues puede ser muchas otras cosas entonces date un poquitito de tiempo y nada y así fue y al final y además es un trabajo en el que todos los días estás aprendiendo porque todos los días tienes personajes distintos aunque sea el mismo personaje sigues aprendiendo de ese personaje entonces eso te vale para el trabajo y para la vida también sí, sí para mí creo que es la premisa siempre digo el día que deje de considerar que estoy aprendiendo a diario será el día que diga bueno, pues esto ya no es para mí pero porque será un problema mío de un cambio en la actitud no porque no tenga que aprender porque creo que todos tenemos siempre cosas que aprender en todo lo que hacemos y vamos y yo en esto sigo considerándome un pequeño renacuajo que todavía tiene que aprender todo entonces es muy bonito en ese sentido bueno tengo el placer de invitaros a mi compañera de presentaros a mi compañera que bueno no sé si sabes quién son estas personas Desiré una de ellas es la que hace la voz de equipo también bueno ha llegado Desiré a Rieta mamá croqueta que me va a echar una mano un poco en este podcast y si antes os decía que yo soy un fan de anfibilandia Desiré es vuestra mayor fan que es vuestra mayor fan y cuando le propuse que me echara una mano le faltó tiempo para responderme entonces hemos empezado sin ti un poco porque estas chicas tendrán que hacer vida sé que tienes tus propios fans pero tendrán que habrán esperado diez minutos entenderlo vale estamos hablando hemos hablado un poquito de cómo se empieza en el mundo del doblaje y sus primeros inicios y cómo se acordar y cómo es ser o cómo se aprende a ser actriz de doblaje me hace gracia porque Natalia decía que empezó doblando GPS gire a la derecha total es que quiero preguntaros justamente por esos inicios y a ti Natalia me gustaría preguntarte qué se siente al decir frases como gire a la derecha a los y es que se graban se graban frases como 35 cómo se graba un GPS pues mira tienes que grabar un montón de frases sin principio y sin final un montón de principios sin continuación y un montón de finales sin el resto de la frase claro tienes que dejar todas las opciones abiertas entonces a pesar de que pueda parecer de que es un trabajo terrible y muy repetitivo porque al final es verdad no es no tiene el jugo que tiene el doblaje y bueno caer en una serie como Anfibilandia que es aplaudes con las orejas y lo pasas pipa es otro tipo de trabajo pero al ser mi primer trabajo bueno el GPS este proyecto se llevaba a cabo en Los Ángeles me pagaron el vuelo la estancia fui a Los Ángeles a decir gire a la derecha y era muy feliz claro a mí me encantó me encantó me pareció estupendo y no sé una toma de contacto con el mundillo que también es un poco distinto a como es aquí allí es todo a lo grande y está el técnico de sonido y su asistente pasando los folios y hay una grada para que se vayan poniendo en virtud de la importancia que tiene cada uno en el proyecto pues está el director de lenguaje el director de no sé qué es impresionante luego llegas aquí y es todo mucho más simple pero sí pero fue súper divertido a mí me encantó la verdad y y Pablo y César vuestros inicios GPS dale dale Pablo el mío es el más escabroso vamos con lo escabroso venga pues bueno todo esto decide si lo quieres cortar yo de verdad no 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 lo que me contéis vosotras es decir de verdad oye mira Carlos yo no tengo ganas de recordar cuando hablaba de un GPS pues vale pues no pasa nada yo tengo una duda con lo del GPS y es si alguna vez eh has eh engañado al del Uber haciéndote pasar por su GPS o algo por el estilo pues no hubiera estado genial la verdad nunca se me había ocurrido me cabe yo alguna vez me he hecho pasar por el contestador automático y y ha colado ha llamado al 91 entonces contestador pues a lo mejor así con el GPS podría molar estaría no se me había ocurrido tengo que probarlo todavía pues yo nada eso la verdad que fue aún mientras estaba haciendo el primer curso eh llevaba pues no sé cuatro meses o así y es verdad que era un estudio así pequeño y bueno y llegó un día en el que me preguntaron si me apetecería empezar a a bueno a poner en práctica esto que estaba aprendiendo eh doblando pues películas X y yo pues supongo me imagino mi cara de de papanatas porque yo soy una gran papanatas y y claro y le dije yo yo nunca he visto una película de esas ni siquiera o sea yo no sé bueno no te preocupes está bien además vas a coger muchos reflejos y tal y entonces dije pues venga venga por qué no y y o sea fueron teletiendas y películas X más disgusto le di a mi madre con las películas X que claro cuando se lo dije lo primero que me dijo fue pero pero solo doblarlas ¿no? por Dios madre sí solo doblar ¿por quién me tomas? ay Sara fue agotador madre me estás acordando del capítulo de Joey Trivian de Friends de cuando Joey Trivian hace una película porno y ves que es el chico de la fotocopia ves que no hace nada pues sí y nada de eso o sea que fueron básicamente teletiendas y ese tipo de películas continuo a Paula ah bueno lo mío pues casi es un poquito no tan escabroso pero ahí más o menos mi primer take oficial me acuerdo perfectamente porque me quedó fatal porque estaba nerviosísima ¿no? pero bueno ahí quedó para la posteridad fue una yo entré en una telenovela en galego claro cuando había muchísimas telenovelas al mismo tiempo entonces necesitaban mucho personal y era cuando hacían cursos para reclutar a personal y tal y a mí me me coincidió que acabe el curso y ya me llamaron en plan pues sí hay una chica aquí que te va a ir muy bien pum mis primeros takes una chica joven normal y corriente pero claro esos primeros takes te estás nerviosísima aunque tuvieses que decir pero que eres que chiquita Leonardo ese tipo de cosas yo era en plan Dios mío que mal me está quedando esto pero bueno oye poquito a poco tacita tacita ahí seguimos además bueno es verdad que cuando empezamos todavía se trabajaba con compañeros de atril que es algo que hoy la gente que empieza no los tiene y tiene un poco más no sé yo el primer take lo recuerdo al lado de Luisa Miranda y yo tenía que decir sangriento crepúsculo que eso tenía muchísimas R's y me vi tan pequeñita al lado de Luisa Miranda que ensayó el take una vez y yo estaba allí diciendo sangriento cre otra vez sangriento cre de la misma manera es intimida muchísimo cuando tienes que empezar al lado de Angel es verdad claro pero también aprendes un montón claro y te empapas mejor de la historia sí hay otro feedback es verdad ahora vosotros tres sois sois ese compañero de como el compañero de de atril no de atril que puede llegar uno pequeñito y dice oh dios mío Natalia Sara y Paula no 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 sé si son conscientes no no lo son le han puesto voz le han puesto voz de doblaje no pero a las tres protagonistas de una de las mejores series de la historia de Disney y es considerada una de las mejores series y uno de los diez mejores finales de la historia de la animación no vamos a hablar del final evidentemente pero pero o sea creo que todavía no sois conscientes de eso o sea Amphibia actualmente tiene uno de los mayores fandoms de Disney una cantidad de seguidores increíble y ahora mismo su creador ¿no? de Matt Bradley es considerado uno de los mejores directores de lo que es animación de series de dibujos animados ¿no? Ann Bunchoy también es considerada una de las mejores protagonistas entonces claro es en plan de ostras a mí una de las cosas que más me ha gustado y una cosa que también os agradezco no solo a vosotras sino también a todo el equipo de doblaje en general en España es lo en serio que os lo tomáis ¿no? que no dobláis y ya está sino que interpretáis a los personajes y una pregunta que os hago es ¿vosotras veis el episodio antes en inglés o veis solo el cachito y luego ya le ponéis la voz o ¿cómo conseguís darle esa personalidad tan parecida o tan exacta a lo que es la voz original ¿no? a mí eso me impresionó mucho en Amphibia porque en otras series a lo mejor no pasa tanto pero en Amphibia es como muy especial ¿no? y es una serie que realmente necesita ese buen doblaje porque es una historia interesante también ¿no? y muy rápida o sea tiene un guión muy rápido no se andan con tonterías sino que te sueltan las gags cada dos por tres pim 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 y no se te puede saltar nada ¿no? o sea perdona decidí no no sí 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 tú lo hablas no más lloro yo cuando vi el primer capítulo en español que dije oh Dios mío lo han hecho pero mira ay qué bien porque a veces es mi mayor terror ¿no? porque nosotras tres desde el principio bueno Marcy y Sasha aparecen un poquito bastante un poquito más pero tanto la directora de doblaje en castellano Ruth Paz o como yo cuando empezamos a doblarlo allá por el 2019 pues ya en cuanto veíamos o sea nosotros lo que hacemos la directora sí que se ve el capítulo entero para poder contarle a cada actor toda la historia con sus pequeñuelas pero nosotros lo que hacemos es verte y cape hay que decir un cachito las veces que haga falta unos 30 40 segundos las veces que haga falta y luego intentamos poner nuestra nuestra arte como se fue pero sí que respetamos muchísimo siempre el original y más en una serie tan buena como Arfibia que te daría vamos un mal de cuerpo si tú de repente ves esa maravilla y no le das lo que necesita ¿no? además Ruth nunca nos dejaría irnos de las alas sin haberle dado y haber dejado hay mucha alma porque la serie lo merece claro es que de esto un poco tangencialmente hemos hablado antes de que llegaras justamente de cómo si se ven los capítulos no se ven los capítulos y nos comentaban que tienen una directora de doblaje que es una auténtica fan de Amfibia y claro según según me contaban ellas que llegaban al estudio de doblaje y y se llevaban las manos a las manos no sabéis lo que ha pasado hoy en el capítulo de hoy es que no es como es verdad que es una es verdad que es una parte del trabajo aparte de que a nosotras nos lo hace muchísimo más fácil y más llevadero y te pone en una situación y es eso que ella se fija muchísimo más en esos detalles que tú al final al estar a mirar números mirar tiempos intentar sincronizarlo y tal no los vas a ver y ella está a todo porque es verdad que le encanta y aparte bueno aparte de que estemos nosotras tres es verdad que también me gustaría mencionar a Sprint Rocío Pereiras y a y a y a y a porque son tres pedazos de cracks bueno aparte del resto del reparto que son todos brutales grimoso es increíble voy a decir una cosa que es tirarme piedras a mí a mí cuando me propusieron quién quieres que venga a quién se lo digo estoy hablando como os comenté un poco de fuera de micro cómo surgió este podcast dije hombre yo por mí todos pero entiendo entiendo que a lo mejor coge a todo el reparto es decir y reunirlos para grabar un podcast como ahora debe ser muy complicado no es que ha sido una negociación con Ren grabar este podcast que hemos estado buscando fechas que nos cuadran a todos justamente un poco por que niños familia hay animales y mascotas nos permitieran grabarlo entonces pero que sí yo por mí hubiera cogido a todos es decir como dice Sara y mi agradecimiento y y todo lo que digo aquí sobre el doblaje de Amfibia va también para ellos eso es lo primero porque creo que todo 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 alrededor de esa serie está muy bien hecho y está hecho con mucho cariño es que hasta tiene personalidad el que cultiva tulipanes o sea es que hasta en los tulipanes ahí he tenido un trabajo que es imposible el trabajo todo ese de escoger esas voces y de visualizar a cada personaje en donde está es Ruth hablando con vosotras ahora me hubiera gustado que estuviera aquí Ruth para ver si cómo hubiera sido ese punto de vista que coste que eso insisto eso es culpa mía por no tener esta visión no pero si yo te lo comenté Carlos y se lo comenté a Ruth pero es tan vergonzosa que dijo no 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 pero sí ya va a irgonzosa es una invitación pero no desde aquí desde aquí un abrazo crujiente pero dijo yo mejor en la sombra bueno pues pues Ruth desde aquí desde nuestra pequeña atalaya vale muchas gracias por el estupendo trabajo que has hecho y por ser otra fan de Anfibilandia como lo somos quiero seguir porque ha pasado lo que pasa en todos los podcasts que empezamos a hablar y nos desviamos un poco y empezamos a chamullear que me encanta decir de verdad esta parte es la que me gusta del podcast porque le da naturalidad pero vamos a hablar de Anfibilandia tranquilidad y vamos a hablar en serio de Anfibilandia hay un cierto sensación de intrusismo en el mundo del doblaje va creo que por muchas partes desde famosetes dicho con este ete sonoro a gente no preparada que dobla por doblar y que puede llevar al traste a grandes series desde mi punto de vista siempre me acordaré de The Wire una de las grandes series de la televisión de las dramáticas de televisión que verla en castellano es un dolor y un crimen yo no la he visto en castellano la he visto en ninguna es que claro no lo hagas Paula de verdad tu cordura y tus oídos te lo agradecerán a ver el caso más famoso ahora mismo es el de la serie esta de Netflix que hicieron de animación como se llamaba que estaba basada en una saga de libros super famosa que no 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 es que mira era tan mala el doblaje que ni la vi o sea terrible gracias por la parte que nos toca porque eso nos ayuda también que el producto malo la gente no no me acuerdo ahora mismo como se llamaba esta serie de animación pero bueno el caso es que es así de una serie de Netflix que la hicieron aquí en España basada en unos libros que de una autora de aquí de España toda y tal la misma autora eligió a actores de doblaje de verdad para llamémoslo así para doblar su serie y en el último momento Eragón no no era no no Eragón no no Eragón no es español Memorias de Idún eso no me acordaba ahora mismo estaba aquí pues la serie de Memorias de Idún una mala animación no te hace no ver una serie no te hace ver una serie un mal doblaje y ese fue un gran ejemplo porque por ejemplo el Príncipe Dragón no tiene una buena animación y es una serieaza y tiene un doblaje exquisito entonces claro es en plan de ¿qué es realmente lo importante en una serie de animación? ¿no? cuenten bien la historia o que esté súper bien hecha de la leche ¿no? entonces yo creo que es una mezcla de todo pero si una persona no sabe inglés y quiere verla en su idioma natal porque yo que sé está merendando mientras o está con los críos o lo que sea y necesita escucharla mientras necesita una serie que tenga un doblaje decente y por un buen doblaje yo he llegado a ver series yo empecé a ver Digimon por el doblaje por ejemplo porque el doblaje me pareció magnífico Rina igual dices estoy hablando de mi adolescencia y actualmente pues La Casa Búho Amfibirandia Kipo El Príncipe Dragón otra serie no así de Arkane por ejemplo tiene un doblaje impresionante entonces yo creo que eso es una parte súper importante que no se tiene que descuidar y yo cada día veo que cada vez invitan a más famosetes a poner voces y eso solo funciona en Estados Unidos pero es que en Estados Unidos los actores hacen un año o dos de doblaje claro o sea los mismos actores La Roca todos estos hacen sus cursos de doblaje durante un año o dos antes de ponerse a doblar nada entonces claro es en plan qué prueba es esta es que aquí un actor un actor completo tendría que tener una buena adicción también eso es lo que quería preguntar es decir qué formación debería tener un actor de doblaje para ser considerado doctor de doblaje no voy a decir una carrera o una formación profesional algo es decir qué currículum básico porque ya no insisto solamente a los famosos que hacen un cameo venga un cameo a lo mejor sino los famosos que cogen un papel y se cargan un personaje a la mente me viene Gru que aquí fue Florentino no Florentino Fernández cuando ya Black lo dobló Dani Martín por ejemplo que yo sé que lo hacen con todo el cariño pero por favor no es que cada cada uno tiene quiere decir hay un vídeo buenísimo de un actor no acordarás su nombre un actor de Hollywood que lo explica perfectamente y dice jo a mí me encanta el baloncesto pero lo mío es actuar podría meterme en un equipo de la NBA pero sería malísimo entonces ¿por qué por favor los jugadores de baloncesto de la NBA no dejáis de hacer películas? pues esto es un poco lo mismo cada uno es bueno en lo que es y tiene su profesión por un motivo entonces llamar a a un Andrés Iniesta que es un crack del balón a doblar una peli yo de verdad que me perdonen esas cabecitas pero es que vamos a ver es que es lo principal tener respeto hacia el oficio y formarte primero para poder llevar a cabo ese doblaje porque es que si no luego te ves doblajes que no entiendes lo que dicen porque no focalizan la intención la interpretación pues no la ves por ningún sitio es todo lo mismo pues claro que te sacas totalmente y esto hay cambios que son graciosos por ejemplo en Cars hay una película una de las películas de Cars que sale Fernando Alonso diciendo una frase claro porque es él hola Fernando Alonso aparece Fernando Alonso pero eso es un KM claro son KM que dices eso mola eso está gracioso y al ser solo una frase a lo mejor les da tiempo a que quede bien que quede sincronizado que quede bien actuado pues porque invierten tiempo porque es una frase pero cuando es un protagonista las cosas es que de verdad para que vaya bien interpretado que quede en boca que sea creíble coges a alguien de la calle y no puede hacerlo así como así en una tarde no se hace claro o sea porque pretenden a lo mejor las posiciones y no no se hace un actor de doblaje en España hay muy buenos actores de doblaje siempre ha habido un doblaje muy bueno y yo por ejemplo hablo de la parte que me toca que es Galicia que hay un colectivo que ya tiene casi 40 años que somos son unos cracks aquí hay gente muy buena y con mucho respeto por el trabajo y vamos es que a nadie se le ocurre ponerse delante del atril y no prepararse previamente es decir pues intento mejorar mi dicción intento ver todo lo que haya hecho para ver qué puntos puedo mejorar en mi interpretación practicar mucho en casa si no tengo la oportunidad de trabajar muy amplio practicar en casa para que me llamen pues hacerlo lo mejor que pueda cursos esas cosas yo creo que hay por ejemplo sobre todo en películas de animación hay un poco esta comparación lo que es lo que decías tú un poco es decir el tema de claro es que en Estados Unidos lo pueden hacer actores famosos porque tienen esa formación entonces pueden asumir sus papeles protagonistas y ya está pero claro aquí de repente y ya no hablo de actores que obviamente hay actores que son buenísimos en imagen y son buenísimos en voz también siempre va a haber esas cosas pero pero que haya pues eso que haya un como entrenar como entrenar a tu dragón era una película que el malo una vez es que yo además fui al cine y no lo sabía y de repente me encontré con que el malo era Melendi y terrible de repente dijo pero pero y entiendo que es hay como una parte comercial de claro es que tenemos que poner a alguien famoso porque los actores de doblaje nos conocen y pichi entonces para promocionar esta película e ir a los programas pues tiene que venir alguien famoso pero claro no puedes por esto sacrificar un trabajo que otra persona otro actor de pues si se dobla en Madrid pues habrá a patadas actores que habrían sacado ese trabajo con la gorra y te habrían hecho un malo brutal entonces es una lástima la verdad a mi me da penilla a veces cuando ves esas cosas de Carlos perdona no 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 más que nada es para pedirnos el turno entre Desiree y yo que has dicho una cosa que creo que con el tiempo está cambiando ya nadie conoce a los actores de doblaje a ver yo un tío de demasiados años demasiado ocupado y una niña terremoto posiblemente no me pueda parar a investigar quién es esa voz que me ha enamorado en Afibilandia en Arkane o donde sea pero si es cierto que acudiendo a Ventus cada vez veo más que se anuncia la voz de doblaje de de alguien no sé qué y de hecho me acuerdo Desiree que seguro que se acuerda mejor que yo porque porque yo creo que ya estaba más metida en ese ajo hubo un momento un evento en el que fue la voz de Jesse James del de Pokémon que fue que lo rompieron rompieron el evento es decir yo creo que esa dinámica se empieza a cambiar poco a poco estoy casi seguro y permitidme que si este podcast lo hubiéramos grabado en un evento con público estaría lleno estoy segurísimo ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? es que no sé de verdad no sé si habría ido tengo mucha vergüenza Nancy a Natalia le llamo Nancy Natalia ya cuando dijimos bueno tal pues y será grabado con vídeo y Natalia ya dijo ¿cómo vídeo? ¿qué sabió solo? no sé podcast no sé no son más modernas ¿no? no y esto de el anonimato en realidad es genial o sea por una parte que nadie ponga cara a tu voz es genial porque yo que sé bueno esto de que la gente te reconozca o no sé nunca lo he vivido pero no tengo tampoco muchísimas ganas de que no tiene pinta de ser divertido una de las cosas importantes de un acto y acto de doblaje es la versatilidad es decir es lo que más se valora a la hora de los directores que hacen los repartos y tal es la versatilidad aparte de pues no y libre de voz y todo eso entonces si tú vas al supermercado y dices por favor 200 de choppe y de pero tú eres pero tú eres a mí eso no me gustaría nada que se me reconociera ¿sabes? me sentiría sentiría mucha vergüenza en mi hijo vaya me han reconocido voy a seguir encauzando y rotamos un poco el tema de intrusismo como ha dicho Desiree ha habido doblajes muy malos últimamente en plataformas de streaming se me ocurre Netflix me ocurre HBO así la más reciente la serie que acabo de decir antes de serie que no me acuerdo como se llamaba Memorias de Idun y yo me acuerdo por ejemplo de The Wire ¿creéis que hay hay un problema con el doblaje en España pero en el sentido de faltan actores de doblaje hay mucho que doblar o directamente lo que queremos es doblar rápido y no gastamos en actrices en actores de doblaje yo creo que falta supongo que es un poco todo es verdad que ahora hay más producto al haber distintas plataformas hay volumen de trabajo pero creo que sobre todo lo que falta es tiempo porque es verdad que se ha pasado de que el doblaje fuera un proceso muy artístico muy artesanal en el que había un director un ajustador que se encargaba de que tú ves una película antigua tipo ves con faltas y a lo loco la ves doblada al castellano y Jack LeMond habla en castellano o sea que es decir es que te lo crees porque todo está perfectamente entonces claro era porque había otros otros tiempos otra manera de trabajar es verdad que desde la llegada del digital supongo que todo se ha ido acelerando nosotras ya entramos cuando ya estaba todo digitalizado vaya pero pero sí que es verdad que yo creo que hay un punto de que se ha convertido más en un proceso productivo una industria de vamos a producir vamos a producir vamos a sacar este trabajo y a lo mejor eso ha influido en que la calidad baje supongo que hay muchos factores pero para mí uno de los más importantes es el tiempo que se le dedica a cada producto yo creo que es no sé súper complejo cómo se llega a meter a voces no profesionales o no sé porque ahí tienes a los conocidos a los famosos que doblan que se meten por un motivo específico tienes cuando hay por ejemplo más de una ronda de castings porque a veces pasa que para una serie se envían pues ponte un número de voces por persona para el cliente y que escojan ellos y hay veces que te dicen no de esta ronda de casting no me mándame más y claro hay veces que el director dice pues de esta cuerda venga otras tres voces pues mando estos dos y a ver ¿quién tenemos por ahí? pues hay un chaval en el curso que es de la misma cuerda que bueno puede haber espero que no la cojan porque claro no tiene todavía no está rodado pero vamos a enviarlo y el cliente a veces dice pues este chaval que no me suena a nadie venga pues este y claro ahí ya se mete una voz no profesional todavía que aún está empezando y que bueno que a veces con mucho sudor y lágrimas sale bien y otras da grandes disgustos se me ocurrió una serie de Netflix que no voy a nombrar que el doblaje está espectacular pero hay un personaje que yo cada vez que lo oigo me saca completamente de la serie y digo Dios mío pero ¿por qué ha pasado esto? y bueno es muy complejo la verdad es que son muchos factores ¿cómo se eligieron para Amfibia? ¿os llamaron directamente? oye te toca hacer a Marci o te toca hacer a tal o también tuvisteis que pasar por un casting por unas cosas fue algo largo de pasar ¿os vino de sorpresa? ¿cómo fue? pues mira te cuento mi experiencia porque fue muy bonita es decir Ruth Pazzo la directora del doblaje me dijo hay una serie ¿verdad? no me creo no me creo que me haya tocado o sea que me va a tocar mi vida a mí porque me parece increíble es una serie increíble y me piden tres creo que eran tres voces para Ann para el personaje de Ann Buchuy y nada me metió en el casting y luego ya en Disney o quien fuese el enlace pues eligió la voz y claro cuando me cogieron que yo ya iba en plan bueno pues que pase lo que tenga que pasar yo voy a hacer mi prueba lo mejor que pueda y ya está que es como tienes que ir a las pruebas es decir no puedes ir diciendo me lo voy me voy a con el mundo no tienes que ir tranquila hacer lo mejor que puedas y luego ya el que decide es el cliente que en este caso es Disney y tuve la gran suerte de que me eligiese a mí y yo no me lo creía y decía que suerte voy a tener de empezar una serie tan chula claro me imaginaba la dimensión que iba a tener cuando dicen que os piden una voz es que lees un texto que vosotros que vosotras queréis o os dan un texto que tenéis que leer no nos dan en este caso a veces incluso unos dibujos en plan storyboard que uno tiene a lo mejor el capítulo desarrollado pues esto va con mucho tiempo de ventilación entonces algunas veces si tienes a lo mejor un cachito de secuencia 30 segundos o así para ver cómo es el personaje y empaparte e imprimirle tu arte y otras veces pues es simplemente un storyboard en plan dos dibujos que se mueven a duras penas con una voz con una voz sí que será la definitiva que es la en la que te tienes que fijar y tú pues haces lo que puedas esto va de esta niña que parece adolescente y resulta que aparece en un mundo de rap vale ok está la pobre desubicada ok se le ha quedado una hoja en el pelo ok y no se la quitan toda la serie perdona eso que acabas de decir que vaya con un calcetín en una ciénaga me pone súper nervioso de verdad cómo debe tener la otra zapatilla para que no se dé cuenta de que está sin zapatilla eso sí que es grimoso y no grimoso y Natalia y Sara ¿cómo fue? buscamos a gente que se vaya al mundo de ranas que va mi personaje al no estar desde el principio porque realmente no piden castings de todos los personajes suelen pedir de bueno de un número de personajes del protagonista siempre obviamente pero yo no hice casting para para Marcy me acuerdo que Ruth yo venía de hacer con ella estar contra las fuerzas del mal que fue una serie increíble nos lo pasamos genial estaba como unas maracas y dijo pues hay un personaje aquí en Anfibilandia que está como unas maracas y creo que va a ser para ti efectivamente fue así si lo mío también fue muy parecido a lo de Natalia porque al final luego también hay muchas veces que vamos a a castings y ni siquiera lo sabemos nosotras de que al final porque no siempre hay una prueba y tienes el texto y te haces tú la prueba sino que pues al estudio le piden tres voces y tú sabes y vas en alguna muestra que tenga el estudio ya previamente grabada de algo que hayas hecho allí y vas y a veces te cae pues un personaje y dices estupendo y ni lo sabes y yo con Sasha también me pasó eso que un poco como Natalia y Ruth me dijo acaba de aparecer un personaje en Anfibilandia lo del papel de tía dura ya lo tenías practicado tiene unas Kipu era más más cacho de pan o Kipu era un poco más apampanada sí y Sasha es que bueno luego ya que si no Carlos me va a matar no, no, no yo cuando organizé este podcast yo me hice una escaleta me lo ordené y cuando decidí me dijo que me echaba una mano dije vale va a llegar va a llegar con una inmensa explosión termonuclear sobre la escaleta y vamos a ir salpicando sobre el podcast pero es que es que sé que con ella es mejor así es una fuerza de la naturaleza y no merece la pena oponerse las fuerzas de la naturaleza pero de verdad si hubiera pasado algo yo lo hubiera dicho y de verdad yo no sé vosotros pero yo me lo estoy pasando bien yo creo que eso se transmite también a la gente que lo vaya a escuchar o que los que está escuchando mejor dicho así que sí yo creo que que bien entonces vuestra primera sensación o el recuerdo es cierto que bueno acepto de de Paula que estuvo casi desde el principio cuando os dicen es una serie de una chica que se teletransporta a un mundo lleno de ranas y siente aventuras al principio dijisteis ¿eh? ¿cuál fue vuestra sensación? porque bueno venía a estar contra la fuerza del mal equipo etc como que como series como más lógicas ¿no? es decir más fáciles de explicar bueno yo creo que no sé también el voy a volver a nombrar a Ruth porque porque yo creo que eso es que se contagia mucho entonces el hecho de que ya ella te te lo explique de esa manera ya dices bueno estoy dentrísimo y es que ya ves ves una escena y dices me encanta o sea da igual yo de hecho creo que de Anfibilandia había visto algo había visto algún día que yo soy muy de ir a Jusmar a las salas a ver a aprender y tal y ya había visto algún cacho y está brutal esta serie o sea entonces ya ya entramos muy felices yo creo porque al principio tú lo dijiste tal algo de de frikis no temática friki cuando nos hablabas del podcast que no me gusta no me gusta yo creo que todos somos frikis y nosotras somos unas buenas frikis o sea si me permites en perdón en ese aspecto soy mucho más fan del término que utiliza Cels Piñol que no sé si le conocéis a Cels es decir es un dibujante que creó el mundo de Fan Hunter y es muy conocido en el mundo yo te digo en el mundo del cómic es bastante conocido muy conocido que coño y hablando un día de términos que es friki me gusta más el término fan primero es más nuestro ya no por un tema léxico sino y sino también porque dice que el término friki siempre ha tenido como una connotación peyorativa en ambos sentidos como que al friki le gusta aislarse y al que no es friki no le gusta juntarse con friki en cambio el fan como que es capaz de transmitir su amor o su ilusión por algo el fan de Anfibilandia es capaz de decir míralo porque porque es que esto mola esto disfrutas con ello por eso me gusta más el término fan no es pero entiendo porque cuando tengo que explicárselo a mi madre que no es friki ni es fan ni es nada lo que hago digo mira más que son cosas frikis y acabo antes en ese sentido realmente el friki es el que lleva su afición un poco más allá o sea que no solo ve la serie y ya sino que se aprende el nombre de todos los personajes investiga quién es las actrices de Doblaste hace sus sus fanarts sus cosas o sea yo por ejemplo me he hecho un póster enorme para mi el cabecero de mi cama de Anfibilandia con mis dibujos yo me dedico a esto o sea yo como dibujante o sea yo hice un máster en animación y tal yo actualmente pues hago más anuncios yo me dedico más al marketing pero el tema de la animación lo tengo como muy interiorizado desde muy niña y claro a mí que un doblaje esté hecho con respeto pues es algo que que yo creo que es importante también para la gente que hace la serie porque o sea tú imagínate que te pasas tres años haciendo una serie poniendo toda la carne en el asador que además todo el equipo de Anfibia son fans de la propia serie que eso es algo muy raro o sea no es común ver a gente de animación de storyboard y tal haciendo fanart y ellos lo hacen casi a diario en plan van subiendo cosas o de curiosidades y eso y claro el ver que en casi todos los países tienen un doblaje muy bueno es algo que se agradece y dicen ostras muchas gracias porque no es solo bonito sino que también es ese respeto hacia el trabajo de los demás de los que han hecho esa serie y de y del director que ha soñado esa serie hacia el creador en mi caso por ejemplo te puedo contar que yo la primera secuencia que tuve obviamente estaba con Sprig con Polly con Papa Hop ver eso ese trío cómico que se forma ahí o sea eso es maravilloso yo ahí dije pero ¿dónde me estoy metiendo? qué maravilla de serie o sea estos personajes están súper bien construidos tienen una gracia que es que vamos no he visto yo en mucho tiempo que tratan a los niños como personas inteligentes no son no son tramas para nada estúpidas son muy sesudas y muy intensas vamos muy interesantes también es decir que que fue lo que más me impactó de Anfibilandia cómo están construidos los personajes cómo te enganchan y bueno y aquí nuestros dobladores locales vamos impresionantes Rocío, Chelo y Santiago Salmura sí eso en Anfibia lo hablamos también en otro podcast que hicimos sobre animación y demás que una cosa interesante que tiene es que al principio tú la ves y pues es una serie divertida ¿no? así de te echas unas risas ¿no? y tal porque son capítulos autoconclusivos sobre todo la primera temporada pero ya a partir de que sobre todo del último capítulo de la primera temporada que ya pega ese giro nada se vuelve la serie mucho más seria la segunda temporada ya va se trata mucho más de una partida de rol ¿no? así a lo a lo grande ¿no? más centrado en Mars y demás de la tercera no voy a hablar aunque ya está en Disney Channel y eso ya creo que ya ha terminado o está a punto de terminar el programa la tercera no voy a hablar nada por si acaso pero sí que te vas dando cuenta de que todas las tramas o subtramas que parecían que en la primera temporada no iban a tener importancia luego tienen toda la importancia del mundo ¿no? y es en plan de ostras menos mal que no me perdí este capítulo de relleno ¿no? o el que creía que era de relleno en realidad no era relleno para nada es lo que he dicho que está todo súper bien pensado súper bien hilado y es una serie que está hecha con mucho cariño ¿no? entonces pues eso que el doblaje sea bueno es como que está al nivel de todo ese trabajo que hay detrás ¿no? yo creo que ya hablamos en el podcast que hablábamos de Arkane tuyo ya hablábamos de que a mí lo que me da la sensación de Anfibilandia es que es una forma muy inteligente de tratar el paso a la adultez o a la madurez porque cuando Ann llega a Anfibilandia es una niña y hay un capítulo creo y con esto no estoy haciendo nada raro en la primera que aprende a conducir un caracol y se da cuenta de la importancia que es tomarse en serio aprender a conducir un caracol y esa forma de tratar creo que la ha dicho Paula de tratar de manera inteligente a todos a niños y adultos yo la he disfrutado y posiblemente no sea el público que estuviera buscando Anfibia no realmente yo creo que sí los padres de niños pequeños de tres años las series de hoy en día son series que pueden ver niños pero realmente que una serie sea para todos los públicos no quiere decir que sea para niños quiere decir que es para todos los públicos lo pueden ver los niños lo pueden ver los adultos porque si no fuera para los padres porque uno de los personajes se parece a Íñigo Montoya por ejemplo guiños que los niños no van a pillar de coña pero que lo ve su padre o lo ve su madre y dice ese bicho se parece a Íñigo Montoya y habla igual porque es este tío coño yo creo que es un poco lo que decía Paula de también la propia evolución que llevan los personajes es una manera muy adulta de tratarlo no se quedan en algo superficial ninguno y eso es lo que supongo que hace que la serie tenga un poquitito más de enjundia y que digas pues claro que los niños pequeños se van a quedar con algo pues hombre es como cuando un niño pequeño ve los Simpsons pues no se va a enterar de prácticamente nada pero bueno ve unos monigotes ahí amarillos y dice vale pero el humor real lo entienden los adultos y aquí no es no es tanto el humor real que a lo mejor si les puede hacer gracia también a los niños sino el significado de todas esas tramas y subtramas y de los personajes que me parece que tienen una profundidad muchísimo más más grande de lo que tienen muchas series que también me pasó con Kipo cuando tú que eres seguidora cuando la hice era una serie que decía jolín es que esto tiene muchísima más muchísima más profundidad de lo que de lo que parece o sea el mensaje que está transmitiendo es una burrada y es súper importante ya la premisa de la que parte entonces me parece que son series que son muy importantes que existan porque al final tienen un mensaje y están yendo mucho más allá de hacer un dibujo animado simple para entretener a los niños hay un mensaje detrás yo me refería más a que es una serie en la que el tono de la serie siempre es el mismo eso es muy bueno y que trata a todos por igual pongo un ejemplo muy tonto es decir tú ves Bob Esponja que es una serie para adultos y estás viendo algunos capítulos que yo miro a Laura y digo este capítulo a lo mejor la niña no debería de verlo aunque sea Bob Esponja con Patricio y Calamardo y tratan como temas muy complicados que no entienden la explotación laboral o que tiene un cangrejo con Bob Esponja y cosas así entonces son temas que creo que superan a su público objetivo y pretenden ser como muy listos en cambio en Anfibilandia me parece una serie que es esto es una serie de divertimento nos vamos a divertir y te voy enseñando es decir pues pequeñas lecciones por decirlo de alguna manera es decir es que tampoco sabría cómo expresarlo pero sí la lección que te da es muy fácil de asumir es muy fácil de aprender voy voy al tema del caracol ¿no? es decir se cree que que conducir un caracol es que es un caracol es que es muy fácil y no es decir es que conducir un coche parece que es muy fácil tienes tres pedales abajo y un volante voy a darle no es decir hay muchas cosas para conducir aunque con el tiempo todo parezca automático por eso digo las relaciones entre los personajes ¿no? las lecciones un poco de vida ¿no? que da la serie respecto a la amistad que no siempre las amistades son las mejores por muchos años que llevéis juntos que a veces el ser un amigo no es hacer todo lo que te digan sino decir oye te estás equivocando ¿no? cosas así pero siempre dentro de ese target más no más infantil sino más sencillo ¿no? vamos a ponerlo de una manera que no que no es una trama enrevesada pero la lección está ahí y es una lección sólida bueno sí, sí, sí yo creo que esto está en marco y a mí esto que están diciendo me gusta mucho verlo sobre todo la relación entre Anne y Papa Hop que creo que es la relación que más crece hay otras que son como muy directas y al final hay una razón de padre e hija sana por decirlo de alguna manera es que no sabría expresarlo de otra manera sin decir nada bueno no son personajes perfectos ninguno de ellos pero que están en el proceso de serlo y aprenden continuamente todos todos los personajes bueno parece que estamos ahora mismo grabando con José Luis Garci nos hemos puesto súper sesudos con una serie de dibujos y tampoco en plan vale os dan vuestros personajes empezáis a hacer los vuestros y qué es lo más difícil que habéis dicho bueno Sara quiere decir algo sí te voy a interrumpir porque tenemos a Natalia caída y está esperando ya que la vale voy a envuelcar a nuestro ángel de luz el dueño de la sala vale para que la invite otra vez sí se le había caído solo la cámara no lo sé ya estaba ahí no podemos continuar sin Marci somos tres ahí ahí un trío calamidad vale he invocado a nuestro ángel de luz vale vamos a darle un tiempo y si quieres vamos con la siguiente pregunta y se la repetimos a ella sin problema qué es lo más difícil una vez que tenéis vuestros personajes y ya más o menos tenéis las voces qué es lo más difícil que habéis dicho mira tengo que hacer esto con Ann tengo que hacer esto con con Marci o con Sasa y me va a costar horror me va a costar 20.000 tomas qué detalle difícil tienen vuestros personajes Sara se ríe mucho es que yo creo que Sasa tiene qué es lo que más me gusta de ella realmente tiene esa dualidad de que empieza de una manera pero evoluciona mucho pero luego nunca sabes cuándo va a sacar esa esa vena que tiene sabes es como un poco el intentar transmitir esa pelea interna que ella misma tiene entre lo el bien y el mal creo que que es lo más complicado a veces porque tiene muchos muchos planos de una mirada o un gesto en el que dice muchísimo y claro y ves el original y ves que el original lo dice entonces dices pues yo también tengo que decirlo o sea tengo que conseguir transmitir esto que yo estoy percibiendo y y claro a finales de los de ese tipo de retos siempre lo decimos que aquí decimos no hay enemigo pequeño ¿no? y y es esto un take pequeñito puede ser el que más conflicto te genere porque porque eso porque es lo más complicado transmitir algo complejo en una palabra pequeña o un gesto o y y yo creo que es de de lo que más aprendo de ella de de ese tipo de dualidad que tiene y esa esa lucha interna que me que me flipa que además me parece que es lo que enriquece tanto a ese personaje y me encanta entonces es lo que lo que más me cuesta es de lo que lo que más me gusta y de lo que más aprendo claro a mi caso por ejemplo Brenda Song era la voz original de Andrew es tan buena aunque solo diga stop ya le ves perfectamente la intención de cómo es ese stop y claro a mi me lo pones por fácil así que hay momentos que habla rapidísimo que te vuelves loca para intentar seguirla a ver es un trabajo como decía al principio de muy agotador pero es tan reconfortante ver que la secuencia una vez solo viéndola una vez ya te queda tan clara la intención del personaje porque es tan bueno tan buena Brenda Song que yo digo es que ya me lo has dado hecho ahora solo tengo yo que ensayar para hacerlo por lo menos un poquito bien porque vamos es que me lo has puesto súper fácil así da gusto trabajar claro con actores tan cuando tienes que imitar actores tan buenos me lo pones súper fácil ¿y lo más difícil de Anne? pues a ver no recuerdo así nada a lo mejor lo que más me impactó más que difícil fue cuando descubre que tiene ya sabes esa luz ahí sí que flipé bastante ahí sí que flipé bastante porque esa transformación dices ¡buah! pero aquí esto cuidado esto es mucho ¿eh? bueno Natalia bienvenida de nuevo ¡Hola! ¡Muy bien! bueno estábamos hablando de vuestros personajes ya los tenéis ya tenéis las voces y que es lo más difícil que os ha costado con vuestros personajes porque por ejemplo Marcy habla a toda caña ¡Sí! bueno yo soy bastante metralleta la verdad soy bastante metralleta y eso estar era metralleta también y bueno la parte de hablar rápido no es la más complicada para mí son a veces esos matices tan sutiles que cambian por completo ¿no? que Ruth a lo mejor te explica no ella está insegura pero va la listilla y entonces conseguir esas cosas finas finas es lo más complicado de todo hablar rápido bueno soy un poco cotorra entonces dime con ello hay un episodio en el que Marcy habla especialmente rápido que es cuando cuando explica su plan para volver al castillo porque lo invaden y tal en el capítulo no voy a decir cuál que es el mismo que hemos citado antes y que habla rapidísimo o sea en inglés por lo menos es una cosa y digo madre mía y el otro día de hecho lo vi en el en el Disney Channel esa parte y flipé y dije lo ha clavado que guay pues claro o sea creo que son como 30 segundos la tía hablando y yo madre mía es muy curioso pero luego también en el mismo episodio creo que fue sí es el mismo cuando descubren la verdad sobre Marcy esa voz que no entrecortada intenta explicarse lo que sea guau ay gracias Dios uff me ha llegado me ha llegado la patatilla que de hecho yo he enganchado a gente a ver Amfibia cuando les dije que tenía un buen doblaje qué guay en español que está muy bien ah pues sí está muy bien yo creo que True Colors se llama el episodio yo creo que es uno de los más difíciles porque es donde he visto yo más cambios en los personajes los cambios ahora no sé si vosotras me podéis decir algún otro ejemplo pero también es verdad que True Colors no sé si lo sabéis pero lo nominaron en Los Anis a uno de los mejores episodios no sé si sabéis lo que son Los Anis son los Oscars de la animación si una serie o película de animación gana un Ani es mucho más importante que los Oscars mucho más importante que un globo de oro que un Kans a la animación eso no le importa ahora ganas un Ani y eres Dios qué guay ese episodio concretamente la lucecita azul y demás es uno de los episodios más valorados de la serie y entonces es como veis muy fan qué maravilla y qué más como Snow Big Deal en inglés y qué más español español de América es qué más da me parece bueno ahora según la escaleta nos tocaría preguntaros si os habéis hecho fan de Fibilania pero como hemos dicho estas escaletas ha sido explotada lo siento otra vez no 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 nosotras también la hemos reventado o sea a ver os digo una cosa es decir la escaleta está para que sepa que no tengo que olvidarme y muchas preguntas que están aquí apuntadas se han ido respondiendo con las primeras preguntas es decir la escaleta no vale para nada por lo menos en este podcast sirve para guía para mí para más o menos por donde tengo que ir pero bueno es decir que os habéis hecho fanda en Finlandia yo creo que sí pero yo creo que creo que sí puedo decir que ahora mismo sobre todo gracias a Desiree os he visto un poco de conciencia de lo importante que ha sido Fibilania para el mundo friki vamos a decirlo así y para nuestras vidas como actrices también ah sí no no bueno eso yo no lo dudo es maravilloso me va a dar una pena que se acabe vamos voy a llorar ya os lo adelanto porque es muy emotivo haber hecho un personaje bueno participar en una serie tan buena durante tantos años porque al final hemos empezado en el 19 al final esto no siempre es así una serie a lo mejor se empieza y se acaba en el mismo año voy a hacer una pregunta que me acabo que decir 19 esto se estuvo doblando en mitad de una pandemia sí y cómo era doblar en mitad de una pandemia me explico tenías que llegar con mascarilla doblar desde vuestra casa no os daban un pase para que es que tengo es que señor policía es decir mi trabajo no es esencial pero tú me ibas a doblar sí bueno te daban un pase ¿verdad? sí para poder mover sí hubo hubo un paro no al principio cuando estaba como el encierro más duro y ahí paramos pero luego yo creo que nos retomamos a finales de mayo o junio en junio del 20 sí pero bueno obviamente volvimos a los estudios como con todas las medidas ahí fue cuando ya sí o sí estaba siempre solo en el atril y ya es que acabo lo de tener compañeros de atril que es la pena y sobre todo en los ambientes porque los ambientes son de lo de lo que peor lo pasamos cuando tenemos que estar solos en el atril bueno los ambientes no sé si sabéis a qué nos referimos claro es cuando cuando en una escena hay por ejemplo ruido voces de fondo ¿no? pues en una fiesta de cumpleaños que se oye ah bien vamos a jugar no sé qué todas esas voces que tienen que estar ahí porque están en el original solían grabarse con un montón de compañeros en el atril todos a la vez ahora hay que ir uno por uno y es es tedioso porque te ves tú ahí solitaria en el atril diciendo nada diciendo cosas al aire sobre la marcha pensando en lo que te va a contestar el otro para dejarle pie pero bueno sí ¿habéis tenido algún feedback de parte de Disney en general no sé si del equipo de la serie o una carta o un correo no lo sé como que gracias por vuestro no sé pregunto se solía que preguntárselo a la directora claro y además a Rod hay que se meta en la última parte del programa para hacer el link yo no soy consciente la verdad no yo tampoco creo que en el único momento que ha pasado eso bueno creo que ha sido dos veces que yo sepa o sea que me la habían contado y tal una fue con Constantino Romero cuando hizo de Mufasa y otra fue con Anabel Alonso cuando hizo de Dory que dijeron que era la mejor ballena que habían oído nunca yo de esa anécdota sí recuerdo que a Woody Allen Woody Allen se escuchó en castellano una vez y dijo que sonaba mucho mejor que en inglés que no podían pasar a la voz pero siendo Woody Allen nunca sabes cómo tomártelo tiene trampa tiene trampa seguro pues bueno de todas formas sí que sabemos que por otros trabajos que a veces llegan felicitaciones lo que pasa que no siempre llegan hasta nosotros claro las felicitaciones llegan es comunicación entre el cliente y el estudio y a veces los estudios van como van funcionan al galope y a veces se acuerdan y dicen ah por cierto oye que muy bien tal cosa de parte del cliente pero muchas otras veces suponemos queremos pensar que no nos llega yo quiero pensar que si no han dicho nada en todos estos años no news good news ¿verdad? bueno pues por redes están encantados o sea aquí se acaba mi escaleta con lo cual os dejo en las manos de Siree ¿vale? para que no sé si tenemos alguna pregunta más que se me ha quedado en el tintero pues yo por mi parte a ver lo llevo diciendo todo el podcast pero estoy así gracias ¿sabes? de mi parte y de todos los fans yo creo de habla hispana de España por tratar a la serie con tanto respeto y tener tanta carne en el asador pero no solo vosotras sino todo el equipo o sea deciroselo de nuestra parte yo como o sea uno de mis sueños es llegar a hacer algún día una serie o lo que sea me encantaría coger y decir pues quiero a esta gente ¿no? quiero que me lo doble a esta gente tener el peso suficiente para que no me pongan a un famosillo de turno ¿no? porque realmente o sea se agradece un montón las series que habéis dicho que habéis participado también son una gozada estar bajo las fuerzas del mal y todas las demás da gusto da gusto cuando un doblaje está bien hecho da gusto verlo y y sobre todo pues eso o sea también preguntaros también qué se siente al haber doblado porque yo creo que hasta ahora no sé si os habrá o os habrá pasado ya pero en una serie de animación que no hay que hayáis doblado a personajes tan imperfectos porque normalmente en Disney las protagonistas o demás son gente como muy positiva todo está bien todo es súper guay y estas estas no estas no son nada perfectas son adolescentes reales o sea yo me las creo y evolucionan y aprenden no tienen grititos de niña pija ni nada de eso tienen sus cosas ¿no? ¿cómo sentís que la animación esté evolucionando a eso? yo para mí la primera vez que tuve una experiencia así aparte de ahora con Sasha es verdad que como conoces a Kipo pues me das un poco de pie a eso creo que fue el primer personaje protagonista que vi y que viví que era una friki y ahí con todos los sentidos o sea era una persona muy 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 particular y digo joder que maravilla que es verdad que empiezas a ver personajes así y que no pasa nada y que no tienen que ser absolutamente perfectos porque al final son más reales no tienes que aspirar tú en tu vida a ser una perfección que no existe y con estas estas tres chicas bueno yo desde mi perspectiva con Sasha es lo que te decía creo que te hace identificarte mucho más con ella porque al final todos tenemos esas partes esas inseguridades o esas partes más oscuras o esas partes de luz de vez en cuando esos cambios y para mí es una maravilla o sea creo que eso que te hace pegarte mucho más a ella porque dices joder lo entiendo entiendo que ahora mismo se siente así entiendo que esto pues que le duela porque viene de esto y que entiendo que ahora quiera rectificar y que no sepa cómo hacerlo y todas esas dudas que ellas mismas sienten y transmiten creo que las hacen reales entonces es una gozada por lo menos para mí es una gozada sí bueno aparte son muchísimo más divertidos de doblar los personajes imperfectos y con cambios de humor y que meten la pata muchísimo más divertidos que los personajes perfectos que al final pues te aportan menos bueno o igual es que no nos identificamos mucho con ellos también puede ser pero sí los que están más locos los imperfectos los que hacen cosas raras esos son los divertidos de doblar de verdad a mí me pasa eso lo puede corroborar Rupazo porque es la que está conmigo en sala yo creo que el 90% de los takes de Amphibia es ensayarlo y decir ¡ay qué riqueños! supongo que es una frase que se conoce a nivel estatal pero aquí en Galicia es adorable me los comería con patatas y yo siempre ¡ay qué riqueños! ¡ay qué gracioso! y luego ya grabo y normal ¿no? son tan adorables y tan graciosos o sea que habéis muerto de amor más de una vez ¿no? con los diálogos me vais a obligar a hacer una segunda parte de este podcast permitidme ya sin vosotras si queréis podéis repetir pero tenemos que convencer a Ruth y no sé a alguien más a Grimosín a Grimosín que yo sé que Decide le tiene un especial cariño creo ¿no? a la voz de Grimosín no lo sé sobre todo porque es que yo me encanta y a la General Junan también ¡ah sí! es que todos los personajes son genial es que todos molan o sea yo invitaría hasta el de los tulitapanes por favor es que es increíble porque eso es que la serie es brutal porque al final consigue eso que incluso a Grimosín o sea que te den ganas de llamarle Grimosín no es Grimoso ya es Grimosín no porque entonces venga o sea yo personalmente que soy un poco callo con el tema de que algo me emocione hasta sacarme la lagrimilla el último capítulo de la primera temporada porque nosotras todavía no sabemos el final esto para que lo sepáis vosotros lo sabéis pero nosotras no y entonces eso el final de la primera temporada yo o sea estaba además con la música y yo veía las imágenes y yo veía y le digo estoy llorando ¿qué mierda me pasa? o sea estoy llorando con unas ranas y una y sí unas ranas entonces con esos subtítulos que me ponen a ver ¿cómo no vas a llorar? y la última decisión de Sasha en ese momento ahí es cuando te das cuenta de lo que estás viendo realmente la serie que estás viendo dices guau espera esto no me lo esperaba no voy a decir qué es lo que pasa pero Sasha toma una decisión muy cruda para su edad o sea ahí morillo ya está porque sí no pero eso es que joder que una serie de animación es lo que hablábamos antes que una serie de animación consiga eso en personas adultas y en personas que al final estamos todos los días doblando cosas ¿no? que podríamos pasar un poco más o que las emociones no nos entraran tanto precisamente porque hay un flujo constante de imágenes que ves pero no esta llega y te marca y dices Dios es que esto tengo que pegarme a esto y clavarlo porque esto es la hostia bueno yo no tengo nada más que decir ni preguntar no sé si vosotras queréis decir algo más desiré yo sé que estaría hasta alta la otra noche desiré tenemos que dar para unas cañas y ya por favor yo os tengo que regalar a cada una el póster que hice os lo voy a enseñar con la webcam por favor sí por favor está ahí hola chaval pero eso lo dibujaste tú sí 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 hostia firmado por favor claro os lo mando yo vamos encantada me dais vuestros correos por favor impreso y firmado y de todo este momento ha quedado muy radiofónico vale pero seguro que todo el mundo hay que seguir a desiré y si no intentaré convencerla de que me deje para ponerla en algún sitio del blog para que veáis el póster que se ha currado que yo ya se lo dije en su momento yo como buen rolero he dicho es que no ha hecho un póster ha hecho ilustraciones para un juego de rol bueno de hecho el creador hizo un retuit del diseño que hizo de Sasha le gustó le gustó la idea es una pasada eh tío joder que guay bueno pues muchas gracias de verdad a todas por este inmenso honor que me habéis hecho y que nos habéis dado a todos eh yo estoy muy contento y y de Sireno deja de perder la sonrisa en la cara supongo que eso será bueno la tengo ya de de serie me viene por defecto a ver si queréis cualquier cosa un día yo es que no puedo pedir si dice esto mi hija es decir os puedo dar todo es decir así que como decía José Luis López Vázquez un siervo a sus pies ay no de verdad que muchísimas gracias yo creo que hablo o sea las tres estamos súper súper agradecidas nos lo hemos pasado genial y es que no sé es un honor y un lujazo que no sé que contactéis con nosotras para para esto y pasar un rato así de agradable hablando de no sé de algo que nos gusta tanto a todas entonces gracias mil gracias a vosotros joder cuando termine Amphibia hay que volver a hacer otro podcast yo lo veo con Ruth a ver si se anima porque está ahí cuando escuche este cuando escuche este va a ver que no nos compamos a nadie efectivamente se verá ya presionada le hemos nombrado tantas veces que ahora tienes que ir mira hombre bueno pues ha sido un placer muchas gracias y espero volver a vernos y que nos escuchéis muchas veces más hasta luego muchas gracias muchas gracias un placer chao 散 Gracias por ver el video.